¿Qué sensación tienes cuando entras en una exposición como esta, que es como una pequeña retrospectiva de tu trabajo? Bueno, por una parte puedo perfectamente y me pasa como pensar, pensar no, entrar con el alma diciendo ¿y esto qué es?, lo ha hecho otro y de hecho lo sientes que lo ha hecho otro, o sea, tú ahora mismo, trato de, yo soy muy malo y no me gusta la responsabilidad de nada, pero al mismo tiempo encuentras que son tus hijos y que son tus, sabes, a mí me hubiera gustado ser Mike Jagger o este chico que ahora está muy fondón y dice tonterías y se pelea con el novio por los hijos, como sea, Miguelito o no, pero no, yo siempre he sido bajito, con cara de perro pachón y así, y además soy muy maleducado, hablo fatal, soy disléxico, tengo los pies demasiado grandes y así, Bueno, entonces dices, bueno, pues son tus defectos, son tus virtudes también, a veces parezco un, podría llegar a ser un California boy, you know what I mean, baby, o sea, que también tengo mi punto sexy, ¿eh?, ¿qué pasa? No, entonces pues te ves, sí, que es, lo asumes, porque hace ya tiempo que lo he asumido, y al mismo tiempo tienes una distancia, ¿no?, de decir, yo lo valoro en el sentido de viendo los trabajos de los demás, en el sentido, ¿qué es tu trabajo? Pues precisamente ahora, esta mañana o ayer, creo que lo leí, Alberto Corazón se nos ha dejado, ¿no?, entonces yo tuve la suerte de conocerlo bastante y haber coincidido con él bastantes veces, somos diferentes, por supuesto, él es un, él era un gran, una persona muy culta, pero los dos hemos trabajado mucho y seguimos trabajando en lo que es la comunicación visual y lo que es la cultura, y entonces creo que esto es importante y entonces es importante en el sentido de que nos ayuda a no sentirnos solos y nos ayuda a la comunicación visual, precisamente, que no son con palabras, a crearnos como, a mí también me gusta el rojo, a mí también me gusta ver la luna en el mar, yo cuando veo una película de Pedro, por ejemplo, Almodóvar o de Woody Allen, pues de repente digo, a mí también, no estoy solo, mira, estos también tienen los mismos sentimientos que yo, les pica igual, ¿no? Bueno, que los sentimientos son universales, ¿no? Y es muy importante, pero si no acabaríamos pegándonos un tiro, ¿no? Y precisamente también, en el sentido, por ejemplo, Pedro Almodóvar es un buen ejemplo, no es que le tengan que hacer un monumento, o a todos que nos dedicamos a estas cosas que nos traten mucho mejor, pero es muy importante reivindicar y saber, el trabajo de Pedro es muchísimo más importante que todos los ministros que ha habido desde la democracia, ha hecho muchísimo más, ministros exteriores, de exteriores, ha hecho muchísimo más por España, por crear, por darle una imagen y una potencia y una curiosidad, y cuando vas a Japón, Almodóvar, ¡ostras! Ha creado una identidad fuera de la ley. Y seguimos con todos los gobiernos, o más que gobiernos, la gente que votamos para que estén trabajando, gestionando el presupuesto de nuestros impuestos, pues que le dan millones y millones a la industria del petróleo y a estos que son importantísimos, o sea, ¿qué es España? Cervantes, Velázquez, Almodóvar, y que además, con cuatro duros, te hacen una película, o te hacen un libro maravilloso, o sea, ¿qué cuesta pagarle a un buen escritor que esté cuatro años escribiendo? No cuesta nada. Los políticos tenemos que seguir invirtiendo en cultura, bueno, nosotros aquí lo estamos haciendo. En cambio, aquí estamos en un ayuntamiento que, digamos, no es muy grande, pero que, sin embargo, ha tenido la sensibilidad de crear, primero, un espacio que, si llueve, no te mojas, que es amplio, con muchas posibilidades de hacer una serie de exposiciones o de muestras o de… y donde, además, no es… no, esto no puede entrar, porque esto es diseño, no, esto es que son películas, esto aquí solamente es arte, no, es un museo que está abierto a cualquier tipo de expresión cultural y se agradece mucho. Gracias por la parte que nos toca. En esta expo vemos una evolución de tu trabajo y, bueno, la verdad es que tu trabajo ha cambiado mucho desde que empezaste con los cómics underground hasta la actualidad. Pero, ¿tú qué crees que se mantiene, qué es lo que se mantiene en tu manera de trabajar que haya sido constante a lo largo de estos años? Ya, perdona, pero yo es que vivo de no ir al psiquiatra, entonces ese tipo de preguntas, en el colegio decían, hay que reflexionar y yo siempre, cuando reflexiono, me duermo, cosa que me gusta mucho. ¿Es un hombre que trabaja y…? No, que nací estropeado, no tengo herramientas de pensar, o sea, soy muy intuitivo y voy tirando, entonces, primero, yo intento cambiar mucho y evolucionar porque creo que nuestro trabajo, los que hacemos comunicación visual, también es estirar el lenguaje. En 1988, no, perdona, 68, en los sesentas, yo tenía 18 años, la primera vez que escuché la palabra ecología fue en una fiesta con la luna llena en una playa de Ibiza con un americano que me explicó que el agua del planeta Tierra no era infinita, había tantos litros, y que había una cosa que se llamaba ecología. Hoy en día, ya todo el mundo sabemos qué es la ecología y sabemos muchas cosas, y sabemos que vivimos en una pequeña casa, muy pequeñita, todos juntos, que se llamaba planeta Tierra. Quiero decir, continuamente la sociedad va avanzando y va cambiando, gracias a Dios, a mejor siempre, y hay nuevas propuestas, nuevas filosofías, hay nuevas tecnologías continuamente. Si tú quieres decir 1920, pon una silla y un coche, te define mucho ese… y entonces nuestro trabajo es estirar, es ir cambiando, ir yendo hacia otros lugares y el lenguaje hay que ponerlo al día continuamente. Se dice que los diseñadores han de ser versátiles y yo creo que tú eres un muy buen ejemplo de ello, lo podemos ver en esta exposición, tenemos muebles, cerámica, has trabajado para diferentes compañías, de todos, sin embargo, a pesar de que todos los trabajos son muy diferentes, muy adaptados a lo que has tenido que hacer, hay algo que es difícil de definir, pero muy fácil de reconocer que es tu trazo, tu manera de trabajar. ¿Cómo has podido hacer que ese trazo se transmita de unas piezas tan diversas como puede ser una alfombra a un cartel? ¿Cómo es posible que podamos reconocerte tan fácilmente en estos trabajos tan diferentes, en estos soportes tan distintos? Bueno, yo creo que el ejemplo más claro lo tenemos en los cantantes, ¿no? Serrat, por ejemplo, cualquier cantante, enseguida ves que por más de que intente cantar diferentes canciones o un tango, está siempre su voz que marca mucho y entonces, quieras o no, yo intento siempre evolucionar y cambiar, pero siempre, no sé por qué, te sale lo mismo y siempre estás ahí, no te lo sabría decir, no sé, y hay veces que pienso, voy a montar una heladería, ¿no?, porque todo el mundo me dice, todo lo que haces es muy fresco, fresquito, cosa que me gusta, porque a mí me gusta el fresquito cuando hace calor, claro. Siempre has intentado desmitificar el mito del diseño y de tu propio trabajo, rebajando un poco la seriedad y el peso. Se diría que intentas trabajar desde la ligereza, sin caer por ello, por supuesto, en algo superficial. ¿Crees que es necesario no tomarse uno a sí mismo demasiado en serio para ser libre? Yo creo que sí, y la vida en general, o sea, creo que es muy importante. Vivimos, y creo que es bastante la sociedad occidental y sobre todo venimos de siglos como el 16, el 17, el 18, el 19, y sobre todo con una visión de señores con corbata, o sea, señores machos que han dominado muchísimo el mundo y las finanzas. Hace 150 años, la mejor universidad del mundo, que era Cambridge o Oxford, hicieron varios señores con corbata y con barba, un tocomocho sí que demostraban que el cerebro tuyo, por ser mujer, era mucho más pequeño que el mío. Creo que lo de la seriedad, o sea, la iglesia católica creo que te mandaba al infierno si hacías chistes, ¿no? O otros señores que ya tienen cojones. Es muy importante reírse, es algo fundamental y sobre todo, por supuesto que hay cosas muy importantes en la vida, pero lo más importante en la vida es vivir. Y vivir es no hacer nada, dejarse llevar, dejar pasar el rato, perder el tiempo, y sobre todo ser amable con la gente, que te quieran. Yo lo único que busco, yo creo, como todos, es besos, cariños, abrazos. El decir antes de irte a dormir y sobre todo antes de morirte, ¿no? Oye, gracias, gracias por... Y haber aportado algo, haber dado, porque la sociedad te da mucho, o sea, todos los días cuando te levantas hay personas que están barriendo la calle y las luces las encienden. Vivimos en un país maravilloso, abres el grifo y sale agua, a presión, y la puedes beber y no te mueres. Coges un taxi y no te secuestra. Y a los niños no los matan y no te estafan. La gente es amable y aparte, si hay algún problema, al cabo de cuatro o cinco años el juez dicta sentencia. Vivimos, somos unos enchufados. Y España es un lugar maravilloso para vivir, demasiado. A veces es que me da vergüenza, lo tengo que decir, un poco así. También a despertarse en otro sentido, en otra circunstancia. Y hay un sentido del humor, y hay un saber vivir en España. Se vive bien en el sentido de que la gran mayoría, lo que nos gusta, esta pandemia nos ha pasado esto. Es decir, nuestra tendencia es nada más verte, y decir, hola, cómo está, qué pasa, y hacer así. Y vamos a tomar algo juntos. En otras culturas no están así. Bueno, pues ya para terminar, me gustaría preguntarte, ¿qué sensación quieres que se lleven los visitantes de esta exposición? ¿Qué te gustaría que se llevasen de esta exposición tuya? Pues, lo que me gustaría mucho, y suena un poco a pelotilla, pero, ostras, he descubierto un lugar en Alcobendas, que es un museo, que no se cortan, y han puesto una serie de trabajos de alguien ya muy mayor, que me ha dado, o sea, me ha dado un bocadillo, y he entendido mejor que detrás de una pieza de la industria, como puede ser un mueble, o detrás de un cartel, pues hay todo una manera de hacer, un lenguaje, un... No sé, es como... Creo que sí que es verdad, que el trabajo que... Claro, yo ya he cumplido 71 años, y entonces aquí se ven cosas muy de los años 60, 70, 80, 90, de repente aparece... Ten en cuenta que a mí me cambió la vida cuando tenía 20 años, porque nació una nueva tecnología que se llamaba fotocopias, y luego vino la máquina de escribir, y luego una cosa que se llamaba ordenador, que era un desastre. Muchísimo después, muchísimo después, una cosa que se llamó internet, y las máquinas ya empezaban a dibujar bien y tener más memoria, pero esto... Y aquí yo creo que, por ejemplo, una cosa chula de aquí es que no nos hemos gastado mucho dinero, poquísimo dinero, en tener unas imágenes muy potentes, con muy buena calidad, y que están impresas. Esto hace cinco años hubiera sido imposible, y esto lo envías por el teléfono o por e-mail, y llega a una imprenta de aquí, se imprime y se pega y ya está. Esto hace cinco años hubiera sido imposible, entonces es chulo que pasen estas cosas, y que tiene mucha calidad y al mismo tiempo es pobre, en el sentido pobre de que no vale dinero.